¡Gracias! Lo del amor es buenido, lo del amor es precioso, empieza con los besitos, prosiguen los regalitos y los orgasmos, los osos. En la vida ha hecho siempre el sentimiento más hermoso, lo único malo que tiene es que al final llega el divorcio. Yo me guisaba ahora de mi séptima mujer, por mudo acuerdo entre ellas y el buen que han encontrado yo la forma que favorece la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!